Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal Dicice y activar las notificaciones. Dylan escuchó hablar a Zebdet y a su padre. Está casi devastado por lo que escucha. Le resulta difícil de creer. Cuando se desmaya, Zebdet y Sejid inmediatamente se apresuran a ayudarlo. Ahora se ven obligados a contarlo todo. También entendió por qué su madre no lo amaba. Ayrille se defiende de la misma manera. Incapaz de soportar lo que escuchó, Dylan se desmaya. Ayrille, por otro lado, observa a quienes tienen las manos en las caderas. Dylan siente que ha perdido todos los valores en los que cree. Fue el último en unirse a la familia y el primero en ser abandonado. Además, quieren que vuelva a hacer sacrificios. Por un lado comimos y bebimos a Ayrille. Ella dice que fui una madre para ti, que nos debes esto. Por otro lado, Zebriye le pide que se calle usando sus muñecas. Entonces ya no quiere quedarse allí. Aunque Zebdet intenta proteger a Dylan, Dylan ahora está muy resentido. No se siente bien cuando sale de casa. Todo este tiempo me han mentido directamente a los ojos. ¿Quién soy yo, quiénes son mi madre y mi padre? Sabia ve a Dylan. Los lleva a su coche. Sabia dice que no se ve bien. Dice que lo dejemos en casa. Sin embargo, Dylan dice que quiere ir a otro lugar. Sabia lleva a Dylan a la playa. Quiere aclarar su mente. Cuando se calma, lleva a Dylan a casa. Varane se encuentra con Dylan en la puerta. Por otro lado, Frat declara su amor por Ghul a su familia. Lo quieras o no, me casaré con Ghul. Destiny también quedó atónita por lo sucedido. Al enterarse de que Kudret y Cian también lo apoyan, Kader se calma aún más. Varane es consciente de que Dylan se siente solo. Él comienza a cuidar de ella. Para él, sois mi familia. Mi Dylan, no estás solo. La hoja se adhiere a la rama, de persona a persona. Así que nos abrazamos el uno al otro. Soy tu familia. No necesitamos a nadie más. Cuando Varane se despierta al día siguiente, no puede encontrar a Dylan en la habitación. Está muy preocupado de que le haya pasado algo. Espero al menos 1500 me gusta de todos los fans de Dylan y Varane para este vídeo. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.